Mi padre vino en el año 51 de Bilbao a trabajar a Solvay, entonces la industria de esta comarca necesitaba de personal técnico. Mi padre no era un gran técnico, vino a trabajar a la fábrica como delineante, fue posteriormente cuando con la ayuda de la fábrica cursó los estudios de entonces facultativo de minas, hoy grado de minas y salió con el título en la primera promoción. Y bueno, eso no es más que una prueba de por qué era la fábrica. No era una fábrica ni era un puesto de trabajo cualquiera. Mi padre vino a trabajar aquí básicamente porque le daban una vivienda para vivir. Aquello era propio de aquella época. Los empleados de Solvay, la fábrica les daba una vivienda. Y como les daba una vivienda, les aportaba también los estudios con su esfuerzo, porque mi padre cursó aquellos estudios teniendo dos hijos y trabajando en la fábrica el horario que correspondía entonces, que yo recuerdo que incluso trabajaban los sábados por la mañana, lo cual para las generaciones de hoy en día es impensable. Y me permito el lujo de incluirme en esas generaciones, es impensable. Pero la fábrica era mucho más. A la fábrica nos llevaban de bebés a pesarnos al hospital de la fábrica. La fábrica ofrecía para los hijos de los empleados unos campamentos fabulosos en verano, las famosas colonias. La fábrica tenía un club de tenis, tenía un club de esquí. Yo he competido en el campeonato regional representando en una ocasión a Solvay. Más que nada porque iban tres y había dos que estaban malos. Porque además me caí en la primera puerta. Nunca el deporte no fue una de mis virtudes. En ningún caso. Y bueno, por contarte una anécdota nada más, yo he acabado en los últimos tiempos tomando parte del coro de Solvay. O sea que la fábrica forma parte de las familias y en mi caso es uno de los casos más importantes. Porque he dejado por el camino que prácticamente es uno de los principales clientes de la empresa en la que yo trabajo, en el puerto de Santander. O sea que la vinculación es máxima. Y esa vinculación se obtenía con ese concepto. Era la fábrica. Llevaba el artículo determinado. Era una cosa determinada. No era una fábrica ni era un puesto de trabajo. Los empleados de Solvay trabajaban en la fábrica. En aquellos tiempos también trabajaban en la NEACE o trabajaban en la General. Todas las fábricas y todas las empresas tenían un artículo determinado por delante. Era un ente bastante más concreto que lo que el paso de los tiempos dejó. Se trataba de fidelizarlos. Y de hecho se les fidelizaba. A mi padre nunca le hubiera entrado en la cabeza a trabajar en otro sitio que no fuera Solvay. Era la fábrica pero también era su empresa. Él era un empleado de Solvay y esa condición la tenía grabada a fuego. Y me imagino que en aquella generación, por lo menos en el entorno de los compañeros de mi padre y de sus amigos, yo recuerdo que para todos era así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!